Buenas tardes, gracias por estar en nuestro entrenamiento para artistas de esta semana y el tema de hoy es, vamos a hablar de cerrando fuerte el verano y bueno, que es lo que sucede en verano, que todo el mundo está de vacaciones andamos con flojera, el negocio no trabaja lo que debería porque pues no se está trabajando de la manera en que se trabaja el resto del año pero ahorita es el momento de ya sacudirse esa flojera y empezar a trabajar el negocio porque ya viene la época más importante del año que es la navidad y todas las festividades de fin de año entonces, ¿cuál es nuestro plan de negocio para las próximas seis semanas? y recuerden que si fracasamos en planear, estamos planeando para fracasar el primer paso que usted debe tomar es revisar su lista de personas a las que les tenía que dar seguimiento o que por alguna razón ya no se lo dio regrese, se busque esa lista y dele seguimiento a esa gente también le recomiendo que si están en liderazgo que busquen a la gente que no ha estado activa activa me refiero a que no hayan hecho compra a lo mejor en el último mes pero que sigan pagando su cuota mensual es muy importante que se comuniquen con esa gente porque esa gente no ha comprado a lo mejor por la falta de contacto y esto también aplicaría para las artistas que nada más se dedican a la venta es contactar a toda su lista de clientela y si no tienen una lista de sus clientes les recomiendo que la vayan haciendo para que retomen a las clientes que no les hayan comprado en un periodo de un mes o más y bueno recordarles que ya tenemos nuevo producto y nuevos ofrecimientos también les recomendamos investigar eventos futuros y estos eventos ya sean clínicas de vacunación o alguna festividad local o algún evento importante a nivel nacional algo que ustedes se puedan unir y aprovechar la gente que va también planeen en hacer llamadas de equipo o con sus equipos o también pueden hacer lo que son árboles telefónicos en donde ustedes se retoman el contacto con la gente si están en liderazgo pues con la gente que está en su línea descendente con la cual no han hablado en un buen tiempo o que volvemos a analizar quienes no han estado activas o activos en el negocio últimamente pues retocar porque recuerden que esto de la venta directa es un deporte de contacto y entre más contacto se tenga más exitoso se es también hacer citas uno a uno o personalmente y bueno en el caso de que la distancia sea un impedimento bueno también se puede hacer por métodos como Skype o Meet FM hay varias páginas electrónicas donde ustedes pueden bajar un programa como Skype o Meet FM no tienen que bajar nada lo pueden usar directamente desde su computadora o teléfono que pueden hacer una cita o una junta donde se puedan estar viendo la cara que es más personal que si nada más se hace por teléfono también pues establecer una meta de ventas y de reclutamiento esto es muy importante hacerlo todos los meses y saber sus números porque yo les pregunto ¿qué dueño de negocio no se sabe sus números todos los días? y bueno y si algún comerciante que ustedes conozcan no se sabe sus números de venta todos los días mi pregunta es ¿esta persona es realmente exitosa? porque si uno pierde de vista las cifras de su negocio difícilmente uno va a saber dónde está y lo más peligroso es hacia dónde va porque ustedes no se van a dar cuenta si su negocio va hacia abajo o hacia arriba si no tienen idea de sus de las cifras que llevan día a día o mes a mes entonces es muy importante ver dónde están y poder planear hacia dónde van ahora veamos algunas ideas y temas para cerrar fuerte el verano bueno pueden hacer los sociales de fin de verano en donde el tema sea este o también el tema puede ser el regreso a clases pues todo mundo necesitamos dinero para que regresen los pequeñines a clases entonces es momento de reiniciar reactivar nuestros negocios algo que también funciona mucho en la venta directa es la venta de nuestros muestrarios mucha gente va a ellos porque saben que van a encontrar muchas mercancías prácticamente nuevas a un precio rebajado entonces todo ese producto de muestrario que tengan que ya no lo utilizan en sus shows o en sus eventos pues vayan deshaciéndose de ellos en un evento especial o una rebaja de venta de muestrario algo que también es muy recomendable es las fiestas de cajuela o el party on the go que básicamente es llevar a donde quiera que vayan lleven su tienda y cómo la van a llevar bueno pues la van a llevar en alguno de esos portafolios que ustedes pueden comprar por internet en Amazon o pueden comprar también el kit para hacer presentaciones aquí en South Hill también hay uno muy bonito de 80 dólares que deben de traer a donde quiera que vayan para que porque siempre puede haber una oportunidad para para hacer una venta o ponerse a vender yo he sabido hasta situaciones en donde pues un evento familiar se vuelve a un party on the go y pues mientras los niños están jugando pues las mamás están comprando otra idea para ustedes es la boutique en el bote bueno pues y sobre todo en el área de Puerto Rico que la gente le gusta ir a pescar o que van a bucear pues si ya se van a subir a un barquito, un botecito de estos durante horas van a estar en él pues aprovechar y venderle a las personas que están ahí porque pues no se van a, estas personas no van a poder correr de ustedes porque no tienen a donde ir también pueden hacer un show de moda casero o en el patio de su casa utilizando los hermosos nuevos relicarios y brazaletes que acaban de salir también pueden hacer los brazaletes de regreso de clases o inicio de clases apenas llevamos un par de días de que los niños regresan a clases pero recuerden que las escuelas siempre están pidiendo dinero de una u otra forma entonces a lo mejor dentro de dos semanas que la escuela del niño ya empieza a pedir dinero o que empiecen a hacer algún evento para recolección de fondos puedes ofrecer hacer una recaudación de fondos o un fundraiser pero en vez de que les estén vendiendo todas esas donas o panes llenos de azúcar o comidas chatarras que nadie se come pues mejor hacerlo con, hacer la recaudación con nuestra joyería que es duradera y que la pueden usar todo el mundo y que además les va a gustar y no les va a dar diabetes por estarla utilizando ¿y cómo vamos a hacer que esto suceda? bueno pues muy fácil, hay que levantarnos del sofá dejar las telenovelas en paz así es que al levantar esos teléfonos y tener contacto con la gente porque este negocio es deporte de contacto podemos también utilizar mensajes de texto yo les recomendaría hacer mensajes personalizados porque recuerden que esto es de contacto personalizado ofrezcan también poder verse de preferencia cara a cara en un lugar si es a distancia, bueno pues si tienen Meet FM o Skype o hay otros programas que se ofrecen en internet también hagan invitaciones por correo a la antigüita y de preferencia con su firma hecha a mano porque eso también le da un toque personalizado celebren todos los logros saben que todas las ocasiones sean motivo de celebración y de recordar ese logro con una pieza de nuestra joyería uno de nuestros dijes hay cumpleaños hay el día de las mamás de los papás los santos el regreso a clases en fin hagan que todas las ocasiones del año sean un motivo para celebrarlo y recordar esa celebración con una de nuestras hermosas piezas de joyería y pues hay que mantener el negocio simple y divertido como recordatorio ahora vamos a hablar de los especiales para anfitriones recuerden que ya están los tres especiales para los siguientes meses agosto, septiembre y octubre en agosto por tener una fiesta social que venda más de 500 dólares se llevan el collar de barra en el septiembre se pueden llevar los aretes dorados y en octubre el brazalete con los pendientes el que lleva los pendientes aquí les voy a poner a los eventos futuros no se les olvide que el domingo 24 estaré allá en Puerto Rico ahí en el Hilton Ponce gran evento ahí les dejo los demás para que los vean en otros lados de otros países y también Estados Unidos todo esto está en el calendario de su oficina virtual y también ahora ya tenemos algunas de las cadenas nuevas ya están disponibles ya está la Madison la Natalie la Olivia la Riley la Sofía la Brighton y las de bola de 2 milímetros y 3 milímetros ahí les dejo unos segundos la lámina para que vean cuáles ya están disponibles en este momento y en cuanto a aquí les tengo una recomendación para las muñequeras de cristal las que quieran los cristales ajustenla a una medida cómoda que no les apriete o que les vaya a quedar muy ajustadas y el material que les quede de exceso se lo pueden cortar nada más recuerden que cuando vayan a cortar ese material la abran para que la puedan se la puedan sacar de la mano de la muñeca y luego ya corten ahí para que se la puedan volver a poner y quitar sin que sin que hayan quitado demasiado material les tengo noticias ahora de la fundación médica WISH ya tenemos una alianza a nivel nacional ya no nada más es en Arizona y Canadá es a nivel nacional en todo Estados Unidos y recuerden que por comprar las monedas de WISH o la pantalla de la estrella o la varita mágica o la estrella fugaz y bueno y también la palabra WISH el 100% se dona a esta gran fundación pasamos ahora a hablar de la revelación este es el evento que va a ser el 18 de octubre de este año a las 10 de la mañana va a ser en Orlando en el Reunion Resort Club y va a ser de 49 dólares más impuestos por cada persona esto es para artistas e invitados entonces pueden traer invitados que también paguen les va a costar 49 más los impuestos locales pueden hacer también su reservación de hotel vamos a tener una tarifa especial de 199 dólares que son tipo suites y todos los la gente que participa va a recibir un regalo de la nueva colección y la comida para ese día y se pueden inscribir ahí en la en el link que ven allá abajo que es se hace shdreveal.eventbite.com muy emocionante nuevo producto vayan a la revelación bueno en cuanto al viaje de incentivo ya en la conferencia nacional se avisó que iba a ser en Florida así es que vayan estableciendo sus metas y una hacia nosotros todavía no tenemos los detalles pero bueno es en Florida en un gran resort así es que esténse pendientes porque van a ver más detalles más adelante en este mes y bueno ahora pasemos a reconocer a las 10 personas o artistas con ventas más altas de Augusto 4 al 11 muchas felicidades a todas Rosa María Negrón Tara DeWarn Samantha Simpson Mallory Derry Karen Bergman Caroline Gagnon Marty Piller Noreen Torgerson Lucy Veta Vila Sedeño y en la número 1 Barbara Bissette muchas felicidades y bueno aquí tienen el calendario de las próximas presentaciones semanales la de la semana que entra es cómo invitar eventos y sesiones de descubrimiento la que sigue va a ser cómo patrocinar en eventos sociales y repaso de la nueva tecnología que va a tener South Hill y en septiembre 3 va a ser la presentación de noticias y reconocimiento con nuestros cofundadores no se la pierdan y bueno los links para estas presentaciones van a estar localizados en su oficina virtual y eso es todo lo que tengo para esta semana y recuerden no dejen para mañana lo que puedan hacer hoy gracias hasta luego ¡Gracias!